Música Decidido a dar a conocer tu proyecto marca personal o empresa pequeña o mediana a través de YouTube y Facebook. Resorte Media te ayuda en ese proceso desde la A hasta la Z para que la gente sepa de ti con calidad 1A. Recuerda, no en vano se dice que una imagen vale más que mil palabras. Escríbenos o llámanos al 829-741-3061 y nos ponemos de acuerdo para hacer tu esfuerzo realidad al más alto nivel. Se está esparciendo, propagando como la pólvora. El rumor de que empresarios se habrían reunido en un lugar exclusivo en Juan Dolio para mostrar en común su preocupación en torno al tema. Justicia Independiente, Jenny Berenice, Elisandro Macarrulla y se habla de que allí estuvieron las más importantes familias de República Dominicana. Voy a desmontar esa información dando un primer dato. Hay una de las más importantes familias de República Dominicana que está en ese listado de las primeras siete más poderosas que nunca va a reunión alguna. Cuando los empresarios quieren reunirse con el patriarca de esa familia, tienen que ir a su casa. Incluso el presidente, llámese Leónel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y Luis Abinader, a inicios de gobierno, una de las primeras cosas que hizo fue ir a la mansión de ese patriarca. Ese señor y sus hijos no van a reuniones de empresarios, de sus colegas, de sus pares. Por lo tanto, decir que las más importantes familias se reunieron para tratar ese tema es algo como que además hay otra familia ahí que yo he mencionado en dos ocasiones en esta plataforma, cuyo nombre no vuelvo a mencionar, no quiero problemas, que tampoco estuvo en esa supuesta reunión. Pero en esa misma línea hay una realidad, señores, rebelión de empresarios. Pero será una rebelión contra Elisandro Macarrulla, porque hay que decir la verdad. Alisandro Macarrulla, su élite, lo ha afuereado. No es que sean enemigos, nada que ver, pero le andan de lejito. El empresario lo único que tiene claro es su dinero, sus intereses, sus negocios y punto. Carece de esa facultad de empatía hacia la desgracia del otro. No solo de cara al resto de la sociedad, sino para con sus iguales. En este caso, otro empresario, Lisandro Macarrulla, quien ha tenido, y es aquí donde puedo oler como que la cosa va en esa línea, quien ha tenido que implementar su estrategia. Oigan, oigan un dato que voy a dar. Señores, ese juicio de la operación Medusa, técnicamente hablando, se podría llevar alrededor de cinco años. Lisandro Macarrulla no quiere una retribución social a largo plazo. Lisandro Macarrulla quiere su venganza lo más pronto posible y no va a esperar cinco años a que venga su reivindicación social. ¿Qué significa eso? Que la estrategia de Lisandro Macarrulla es buscando un resultado a corto o mediano plazo. Y esa narrativa de que los empresarios están conspirando contra Luis Abinader a razón de que se ven en el espejo de Lisandro Macarrulla, es cualquier cosa menos real, por lo que describí al principio. Además, recuerden, fui el primero que dije, ese proyecto que causó la caída de Lisandro no es un proyecto en el cual la familia Bicini, por ejemplo, tenga vela en ese entierro, como se dice. Por lo tanto, decir que hay una confabulación de empresarios no es más que prestarse a picharle el juego a Lisandro Macarrulla. Ojo con eso, eso forma parte de la estrategia de golpe o de contraataque más bien de Lisandro. No es que él se haga enemigo del presidente, pero así como Luis Abinader no tuvo más remedio que sacrificar a Lisandro para lograr la estabilidad de imagen pública, pero a su vez utilizar eso para reforzar la reelección y pretendiendo que Lisandro sepa entender eso. En esa misma línea, Lisandro Macarrulla y su equipo difunden, propagan narrativas que también comprometen al presidente. Ahora mismo, entre ambos, se está librando un pulso, pero no existe al momento rebelión de empresarios. Voy a dar una primicia ahora. El único empresario en República Dominicana o la única familia que ahora mismo está disgustada con Luis Abinader, a raíz de lo de Lisandro, pero no por Lisandro, sino porque los introdujeron en ese paquete y no el café aquel, no. Es la familia Bonetti. El asunto este de que la empresa que removió la tierra donde se construyó la bendita cárcel fue la empresa Estructurat que pertenece a un Bonetti. Y ocurre, miren cómo son las cosas, cómo llega todo siempre en el momento menos oportuno. Ocurre que la familia Bonetti, y esta es la primicia, está en un proceso de compra de Induban ahora mismo. Así como se hizo con el Salam Indueca o con Indueca y la compra a la familia Rivera por parte de los Bonetti, ellos están ahora mismo en un proceso similar y temen que todo este asunto termine malogrando esto. Porque es normal que cuando se dan situaciones ante la opinión pública de esta índole, las familias de poder opten por parar y frenar todas las transacciones económicas de importancia que tienen en ese momento. Pero en esta ocasión, ellos han estado esperando años para consumar la compra de Induban y están a punto de hacerlo. Entonces, por esa razón, ellos también tienen sus motivos para estar enojados con Luis Abinader, pero no por lo de Macarrulla en sí. Apréndanse esa. Esto no es un asunto de solidaridad. Esto es un asunto de tratar de estar frío con el que tiene el poder. El asunto aquí no es aliarse con Macarrulla y hacer causa común, cual si se tratase de un sindicato de empresarios, y perdónenme la antítesis conceptual, el asunto aquí es ver cómo Luis Abinader, más bien, o cómo usted cuela el café claro con el presidente en lo adelante. Yo no lo estoy diciendo vendiendo a Luis como más serio de la cuenta, no. Sino de que eso de decir que los empresarios están enojados, que se están confabulando contra el presidente, eso no funciona así. Un empresario dominicano no se maneja así. El Estado es el Estado. Y los empresarios saben que es la fuente de dinero por antonomasia. Y quien tiene la potestad final, en este caso, es Luis Abinader, no el caído en desgracia Lisandro Macarrulla. Y es a eso a lo que ellos van a seguir apostando, a estar fríos con el que esté en el palacio. Estamos en Patreon todos los días para que todo aquel que quiere apostar a que este proyecto siga en pie, haga sus aportes. Ahora mismo tú puedes entrar a la etiqueta que ves acá arriba, haces clic y vas inmediatamente a caer. En todo el menú de opciones es un dólar para que puedas aportar a impolíticamente correcto. Estamos expandiéndonos. Muy pronto no solo será mi cara la que estará opinando en esta plataforma, gracias a sus aportes, este proyecto crece en políticamente correcto y el resorte media será más que lo que usted ve ahora mismo. Ustedes son nuestros financistas. Pueden también comentar, compartir, dar like, dislike y unirse o suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Gracias a todos por su atención. Esa señora que ven ahí es María Luz Vargas, oriunda de la ciudad de Mao y que este pasado martes 12 de julio jugó con 20 pesitos, un agarra 4 y resultó ganadora de 25 millones de pesos. Lotedon felicita a María Luz Vargas. Ustedes tienen que estar atentos a las redes de Lotedon porque próximamente, por cierto, viene con una sorpresa para todos sus clientes. Recuerden que en el agarra 4 de Lotedon pueden ganarse 25 millones de pesos solo pegando en cuatro números. Por eso es el agarra 4 de Lotedon. Alfredo Pacheco. Sí, ¿qué podemos decir de Alfredo Pacheco, señores? Curiosamente, Alfredo Pacheco está pasando por uno de los mejores momentos en su carrera política y esto tiene que ver con la ley de extinción de dominio, un proyecto de ley que lamentablemente se ha convertido en un asunto popular, un asunto que hasta da pena ver cómo se manipula a la gente, la población ignorando que esa será una ley utilizada para el calizaje y quitarle bienes a cualquier empresario de medianamente exitoso hacia arriba. En un país donde hay cientos de abogados que se ganan la vida armando casos desde cero, metiendo al medio a gente seria. Eso es República Dominicana. Entonces, amén de eso, Alfredo Pacheco se ha convertido en un defensor, en un adalit, como se dice, de la ley de extinción de dominio o del proyecto como tal. Y esto le ha agranjeado momentáneamente como un lavado, un lavado de imagen. Y aquí viene la primicia. A Alfredo Pacheco, oigan esto, a Alfredo Pacheco le están susurrando al oído cantos de sirena. Usted pensará que para que él vuelva a aspirar a ser alcalde, el eterno candidato alcalde que nunca fue, Alfredo Pacheco. Compitió contra Roberto Salcedo en al menos dos ocasiones. En fin, no, no es para eso. Agárrese. A Alfredo Pacheco le están susurrando al oído, le están cantando que se lance a candidato presidencial del PRM. Pero no del partido, sino del país. Yo había escuchado que Alfredo Pacheco iba a aspirar a la senaduría del distrito. Ok, dije, amén. Ahora, le están llenando la cabeza de cositas, de cosas a Alfredo Pacheco para que sea candidato del PRM presidencial. De la única manera que esa movida me hace sentido a mí es para él aspirar al año 2028. Yo no lo veo como un candidato ni siquiera a tomar en cuenta en el 2024. Bueno, en este caso sería 2023, pero tendría en ese caso, no sé, pero me imagino que tendría que renunciar a la presidencia de la Cámara de Diputados para aspirar a tal cosa. Y en verdad no creo que él se atreva a eso, o que quiera perderlo más por lo menos. Y yo voy más lejos. Quien le está aconsejando eso a Alfredo Pacheco es una persona o un grupito interesado en sacarlo de circulación de la Cámara de Diputados, convenciéndolo de que acepte meterse en esa aventura. Es la única explicación que le veo, porque con toda seguridad, ni siquiera los que están susurrando eso, ni siquiera los que están proponiéndole eso a Alfredo Pacheco, se creen que él tenga la más mínima posibilidad. Y sin embargo, hay que decir que por alguna razón lo están haciendo. ¿Y cuál es la única razón que me pasa a mí entre ceja y ceja? ¿Cómo se dice? Bueno, que quieren sacarlo de la Cámara. Por hecho, por ya, no sé. Pero quieren sacarlo de la Cámara. Eso es lo que hay actualmente con Alfredo Pacheco. Miren de qué forma, para mí hasta cierto punto humorística, hilarante, Alfredo Pacheco vuelve a hacer tema de comentario. Está pasando por un buen momento, y ya le están diciendo que aproveche esto y que se lance a la presidencia de la República. ¿Usted qué dice de eso? Otra sorpresa, otro candidato divergente para el año 2024. Claro, él tiene que hacerlo por el PRM, ¿no? Aspirar a la interna, en donde el control de seguridad perderá, no de Luis Abinader, sino de cualquier otro que sea con el que él compita, también va a ocurrir el resultado. Será el mismo. Alfredo Pacheco, que no se lleve de ese canto de sirena, que termine sus cuatro años, y vamos a ver qué le depara el futuro. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC con la que tú cuentas es la farmacia de los dominicanos. Energía eléctrica para toda la vida. Haz que tu vida no se detenga. Contacta a los profesionales de la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar. Ahora mismo, el número que estás en pantalla. Una sola inversión, una gran solución. Conéctate con el sol y la energía más nítida que puedes recibir, la del astro rey, como se le dice. Gracias a ser solar. Comer bien. Oigan, bajar de peso y mantenerte en buen estado de salud es posible todo al mismo tiempo. Lo único que tienes que hacer es dar con la persona indicada. Y, ¿saben qué? No hay excusa de que no tengo tiempo para ir al nutricionista. Porque yo que soy amante del fitness, les voy a recomendar a uno que hace consultas virtuales. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional es mi recomendación para todo aquel que quiere mejorar su vida a través de la nutrición. Si ustedes van de mi parte, porque lo estoy recomendando yo a ustedes, van a tener un 50% de descuento en la consulta. Duermes mejor, tienes menos estrés y te encuentras con una energía de vida que tú no imaginabas que tenías. La consulta es virtual, así que no hay excusa para que tú te animes a darle un cambio, un giro favorable y saludable a tu vida. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional. Oigan la otra perla que tenía el anteproyecto de ley de extinción de dominio y una muestra más de por qué usted no puede le dice, no, mira, que esto es un asunto aquí que se va a aprobar para quitarle a los funcionarios lo que se han robado y usted va de estúpido, de imbécil a decir, sí, 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 vamos, vamos. Oigan esto, esa ley de extinción de dominio que ya denuncié que contemplaba darle un porcentaje de lo expropiado de que va entre un 3 y un 6% a la persona que delatase a un individuo que sospechosa o presumiblemente tuviese bienes ilícitos, no conforme a eso, ese mismo anteproyecto de ley también contemplaba que si se demostraba que esa, que ese, digamos, chivataje o esa delación que usted hizo era falsa, a usted no le tocaba cárcel alguna. alguna. Oiga, no le tocaba cárcel alguna por el hecho de usted delatar a una persona y que luego se demostrase que sus bienes eran ilícitos. Se lo voy a poner más en concreto. Juancito Pérez va discretamente al Ministerio Público y dice que Carlos, digamos, Carlos Troncoso tiene bienes que son ilícitos, se inicia una investigación, un proceso de extinción de dominio y en ese proceso a usted le van incautando sus bienes. Usted tiene derecho, según esa ley, como ciudadano a protestar eso, a elevar una instancia, pero en lo que se da ese proceso ya sus bienes lo están liquidando, pero cuando llega la sentencia y culmina la investigación, oiga esto, se descubre o se comprueba que sus bienes son ilícitos. Entonces, el fatal que inició ese proceso con una delación no le cae absolutamente nada. Enlaza, se queda libre y usted y sus bienes o sus bienes más bien, usted no sabe. Entonces, ahora en la reformulación que se hizo, se tocó ese tema y a las personas que incurran en eso les va a tocar condena como se corresponde. En todo caso, a mí ese proyecto de ley no me inspira confianza. No me inspira confianza. Me parece, con toda seguridad, a la creación de un debate para crear un problema que no existe e inducir y manipular a la gente a que apruebe algo que a corto plazo será utilizado en contra de nosotros mismos. Y la mejor prueba de que la sociedad dominicana no necesita una ley de extinción de dominio es que actualmente el ministerio público está llevando a una lucha contra la corrupción y ese mismo ministerio público ha dicho que ha logrado recuperar bienes supuestamente robados. ¿Por qué yo tengo que sumarme al coro de focas que están aplaudiendo que se instaure un régimen en el cual incluso se afectaba el tema de la retroactividad? Que por cierto, dijimos sin primicia en nuestra cuenta de Twitter que se iba a eliminar la retroactividad de la ley como una forma de lograr un consenso para que la misma se apruebe. Pero eso es una noticia que yo di la información. A mí en verdad no me interesa que esa ley se apruebe. Todo aquello, oiga bien, dude siempre de todo aquello que en apariencia está de más en una sociedad. Esa ley de extinción de dominio está de más. No es un asunto de que tú tienes que ser profesional en el derecho. No. El dato es el siguiente. Aquí, justa o injustamente, hay un expresidente ya fanecido que fue a prisión acusado de corrupción, pero actualmente está ocurriendo lo mismo. Hay varias personas, funcionarios, allegados a un expresidente y se está hablando también de meter presa a un expresidente y para todo eso se ha requerido ley de extinción de dominio. No, en lo absoluto, pero por demás, la gente está tan perdida que han llegado a entender que con una ley de extinción de dominio a la persona en cuestión que sea blanco de la misma la van a meter presa. Cuando no, lo que van a hacer es que le van a quitar lo que tiene y punto, pero así de fácil se manipulan las masas a un nivel tal que si usted lo piensa mucho como que llega a un punto en el cual aborrece la idea de sentirse un amante y defensor de la democracia porque eso supone que la democracia es para las masas, pero ¿cómo queda la imagen de la democracia cuando tú ves que esa misma masa es tan burda y asquerosamente manipulable? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!